El precandidato presidencial por el Partido de Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, realizó este domingo un multidimitario acto en la provincia de Espallada, donde recibió el respaldo y endoso de la población hacia sus aspiraciones presidenciales. Castillo, a recibir a la multitud que se dio cita en el polideportivo de esa comodidad, afirmó que un gobierno suyo trabajará sin descansar para impulsar programas y políticas públicas que apunten al bien común con una visión progresista para todos los dominicanos. Quiero decirles por qué estoy aquí buscando la presidencia de la República Dominicana. Estoy aquí frente a ustedes porque el 22 de julio a las 9 de la noche, día lunes, el presidente Danilo Medina le habló a la nación. Le habló a la nación y en una decisión que lo retrató como un demócrata a carta cabal, el presidente Danilo Medina informó a su país que no iría tras un tercer periodo. Un tercer periodo que merecía porque se lo había ganado y se lo había ganado en razón de la gigantesca obra que ha hecho en cada rincón de este país en favor sobre todo a los que menos tienen. Y esa noche el presidente Danilo Medina habló y habló de sangre nueva. Y yo quiero decirles compañeros y compañeras que esa sangre nueva soy yo. Esa sangre nueva soy yo. Se requiere sangre nueva y nuevas ideas para transitar por nuevos caminos hacia una política al servicio de la gente, ruta iniciada por el presidente Medina y la cual prometo continuar y evolucionar hacia el futuro, creando nuevas oportunidades para todos, expresó Castillo. Reiteró que era sido señalado por el pueblo como el único candidato que garantiza la permanencia del Partido de Liberación Dominicana en el poder. A la actividad contó con la presencia de alto dirigente del Partido de Liberación Dominicana, los precandidatos municipales congresuales de la provincia Estallat, miembro del Comité Central, presidente de Intermedios y presidente del Comité de Base del Partido de Liberación Dominicana en la provincia Estallat.